Es terrible percibir Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no nos queríamos, oh no Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente